Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Sal buena o dañina? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. El dilema con el tema de la sal, que si estamos comiendo mucha sal, que si comemos poca sal, continúa. Y hay una información interesantísima que ha salido de los últimos estudios científicos que se han hecho, estudios clínicos que se han hecho en las revistas científicas que quiero compartir con ustedes sobre el tema de la sal. De hecho la sal ha sido muy importante en la historia del mundo. Yo no sé si ustedes saben que la palabra salario, o sea los que nos pagan por trabajar, la palabra salario viene del tema de la sal, porque la sal ha sido tan escasa en el planeta tierra, hubo unas épocas en que era tan escasa, ya hoy no es escasa, porque ahora se fabrica industrialmente y se lleva a todas partes del mundo, pero la sal, hubo muchas épocas en que era bien escasa y como era tan necesaria a la salud, porque la sal es necesaria para la salud, ya mismo les explico porque, pues había guerras por la sal, hubo guerras entre países por la sal y la sal era tan valiosa que a veces al obrero le pagaban con un saquito de sal y eso era, de ahí salió la palabra salario, o sea cuando a usted le están dando su salario, pues le están dando su saquito de sal, porque la sal era muy, muy valiosa. Tú no sabías eso, ¿verdad? Yo no sabía eso. Ah, fíjate, cogí, cogí, ok. Bueno, entonces básicamente, no, no te cogí porque esos mexicanos lo van a pensar más, no, 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 no te agarré, te agarré fuera de vaso, ok, sí, ay Dios mío. Es que cuando digo esas cosas así puertorriqueñas, seguida los mexicanos se me prenden y los otros que sí. Bueno, anyway, seguimos con la sal, ok. Entonces, básicamente pues la sal ha sido un complemento muy, muy valioso. Voy a la pizarra un momentito para explicar este tema, fíjense. Las células del cuerpo para sobrevivir, una célula saludable necesita sal, sodio alrededor, ok. La sal, el sodio donde pertenece, puede ser sal o sodio. Cuando estamos hablando de sal, estamos hablando de cloruro de sodio, ok. Eso es lo que es la sal. De hecho, cuando hablamos sal o sodio que se usa casi indistintamente, el cloruro de sodio, lo que nosotros tomamos, la sal esa blanca que tenemos en la mesa, ¿no?, está hecho 60% de cloruro y 40% de sodio, o sea que por peso es mucho más cloruro que sodio, ¿no?, pero eso es lo que compone el cloruro de sodio. Esas dos sustancias, el cloruro y el sodio se atraen magnéticamente y se pegan y tienen una adhesión muy fuerte, ¿no?, y se llevan muy, muy bien. Así que cuando estamos hablando de sal, estamos hablando de ese cloruro de sodio y cuando una célula necesita estar saludable, necesita que haya suficiente sodio afuera, ok. El sodio pertenece en la parte extracelular, extracelular quiere decir la parte que está afuera de la célula. Dentro de la célula, para la célula estar saludable, lo que tiene que tener es mucho potasio, que es al revés. El potasio, el símbolo es K del potasio, el potasio es exactamente el contrario de la sal. Son como Dios y el diablo, son enemigos, ¿no?, pero los dos son necesarios. En el caso del cuerpo, ¿no?, son muy necesarios. No existe energía en la célula si no existe la diferencia entre la sal que está afuera, el sodio que está afuera y el potasio que está dentro. El hecho, o sea si a una persona le quitaran toda la sal, se muere. La sal es súper importante para que haya energía. Dentro de la célula hay unos organelos que se llaman la mitocondria que utilizan la diferencia eléctrica entre el sodio y el potasio para poder crear energía que se llama ATP. Así que la sal es bien, bien importante. Entonces, nos han estado vendiendo la idea de que la sal es mala. De hecho, la sal, usted mismo me ha oído a mí decir aquí que la sal, para los que tienen un sistema nervioso excitado versus los que tienen un sistema nervioso pasivo, los que tienen un sistema nervioso excitado que es simpático dominante, deben reducir la sal, ¿ok? Hay unas razones para eso, porque la sal excita el sistema nervioso, ¿no? Los que tienen un sistema nervioso pasivo, generalmente padecemos de baja presión, a menos que tengan obesidad y necesitan más sal, ¿ok? Por ejemplo, mi cuerpo que es pasivo necesita más sal, el de mi esposa Elizabeth que es excitado pues necesita menos sal. Ahora, el tema de la sal no es si la sal es buena o es mala, por ejemplo hay varios estudios, me sorprendió mucho que hay 4 estudios, estudios clínicos, estudios científicos, o sea de revistas científicas. Hay 4 estudios que demostraron que cuando se reduce la sal en la dieta aumenta hasta 160% el riesgo de muerte, o sea que reducir la sal en los pacientes, los estudios lo que reflejan es que aumenta el riesgo de muerte por ataques al corazón. Así que contrario a lo que usted ha oído por ahí, inclusive se ha visto que cuando se reduce la sal, cuando se reduce el sodio, ¿verdad?, también aumenta dramáticamente la resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina es eso que le crea el hígado graso, que le crea la barriga y que hace que los diabéticos tengan que usar tanta insulina porque su cuerpo resiste a la insulina. Así que inclusive cuando se reduce el sodio se ha visto que no solo aumenta la resistencia a la insulina, sino que también aumenta el colesterol, el malo. ¿Cuál es eso?, el LDL, que es el que más se oxida, el que más se pudre y el que más daño hace, ¿no? Así que básicamente no es cuestión de reducir la sal nada más para los excitados, es que se ha visto que cuando se reduce la sal, así sin diferenciar pasivos excitados o lo que sea, se aumenta el riesgo de ataques al corazón, se aumenta la resistencia a la insulina y se aumenta el colesterol malo y eso es lo que usan los estudios científicos, eso no es lo que digo yo. Ahora, gran parte del problema viene en que el uso de sal, de sodio, ¿verdad?, para que sea saludable tiene número 1 que puede ser una sal completa. La sal esa común que nosotros usamos aquí, ¿verdad?, esto, la sal esa blanca se hace de una roca que se llama halido, una roca de halido, ¿ok?, de H-A-L-I-D-O, es un tipo de roca que no tiene todos los otros minerales, solamente tiene cloruro y sodio, pero la sal verdaderamente saludable es una sal completa. ¿Cuál es la sal completa?, es la sal de mar. La sal de mar tiene como 84 minerales, no solamente tiene el sodio y el cloruro, tiene otros 82 más. Esa sal está en un balance perfecto, la sal, el agua de mar tiene 80 y pico de minerales y eso es lo más parecido que hay a la sangre del cuerpo. Así que básicamente si usted va a usar sal, debe tratar de usar una sal como la sal Himalaya, que es una sal que traen de las montañas, pero es una sal que viene de unos depósitos que se formaron debajo del mar hace millones de años, lo que pasa es que eso ahora subió y se convirtió en una montaña, pero esas sales como la sal Himalaya, la sal céltica, la sal de mar, que tiene todos sus minerales, es verdad que es una yodada, pero es una sal completa, ¿me sigue?, y entre los compuestos también tiene su poquitito de yodo porque está entre los 84 minerales. O sea que no hay ningún mineral que falte dentro de la sal de mar. Yo trato de evitar lo más que puedo la sal industrializada, la sal blanca esa que es puro cloruro y sodio, esa no es tan buena, pero lo más importante es que si usted va a usar sal, necesita estar en balance. ¿Qué le da el balance?, pues le da tener potasio que contrarresta la sal, lo da tener magnesio, lo da tener el calcio, en fin, que el problema con la sal, si alguno no es la sal como tal, es la falta de balance. Si usted tiene todos los minerales y el cuerpo tiene que escoger y puede botar lo que no necesita porque tiene todos los otros para poderse defender, usted no tiene problema. Así que la sal no es el problema, el problema es la falta de todos los minerales completos para darle balance, para que su cuerpo lo pueda utilizar y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.